La muy negativa coyuntura generada por el COVID y la guerra de Ucrania es la causa próxima de los problemas que están detrás de las protestas de los agricultores. Pero tratando de resolver estos, tenemos que reconocer y abordar otros estructurales como las consecuencias del cambio climático y los costes de la transición verde, que solo podemos abordar de la mano del sector. La primera obligación es mejorar la posición que ocupan hoy los productores en la cadena de valor, porque es injusta la diferencia que hay entre los precios que cobran por sus productos y los que pagamos en el mercado. Sus rentas no pueden pagar todas las facturas. No habrá sostenibilidad ambiental ni social sin rentabilidad económica de las explotaciones y unas vidas dignas para los agricultores. Ellos son los primeros interesados en alcanzar este triple objetivo. Y lograrlo obliga a aplicar con rigor leyes que están ya en vigor, como la de la cadena alimentaria, y evaluar permanentemente la política agraria, escuchando y empoderando al socio fundamental para la transición hacia prácticas más sostenibles, el productor. A primar la digitalización y la tecnología sobre la ideología, a apostar por el emprendimiento social o las explotaciones familiares, a simplificar los complejos trámites de la PAC y garantizar que nuestros acuerdos comerciales no permitan la entrada en nuestro mercado de productos que no cumplen nuestras normas de producción. Finalmente, los urbanitas tenemos demasiadas asignaturas pendientes en materia de sostenibilidad, como para dar lecciones a nadie sobre naturaleza y medio ambiente. Tenemos que impulsar también sobre el asfalto un cambio profundo en algunos de nuestros hábitos de consumo y de movilidad. Hay que adaptar actitudes y exigirnos esfuerzos como los que pedimos al campo, con el mismo rigor, porque esta transición empieza por uno mismo.